En este momento estamos en el CEBAR, en el Complejo Cultural Villa del Rosario, el primer complejo que ya existe y en realidad lo que estamos haciendo es darle forma y darle organización en donde se va a inaugurar el nuevo Museo Histórico Villa del Rosario, se va a inaugurar un auditorio que va a tener capacidad para 120, 150 personas totalmente equipados, se ha hecho la reinauguración del rancho, que tuvimos que hacer nuevamente el techo y todas sus paredes de interior, el patio tradicionalista, biblioteca y conjuntamente al Salón del Consejo Liberante, más el patio seco que le llamamos aquí, va a formar parte de este complejo cultural. Este proyecto empezó ya hace un año y medio en su planificación, un proyecto que se le debía a Villa del Rosario hacía mucho tiempo. La inversión, sobre todo en el museo y en la protección, tanto en la infraestructura de la casa como en las obras, era una deuda que se tenía desde hace mucho tiempo, siempre se había invertido pero nunca se llegaba a hacer una inversión y un completo trabajo de lo que requería tener un museo. Así que empezamos hace un año y medio con un equipo capacitado de Córdoba que estuvo asesorándonos y terminamos aprendiendo muchas cosas y el día jueves la gente va a conocer un lugar totalmente nuevo, pero también un lugar totalmente vivo. ¿Por qué? Porque aparte de toda esta infraestructura que se ve montada y que se ve muy linda, este espacio va a estar abierto de lunes a domingos, a la mañana y a la tarde. Entonces en los abuelos domingos sobre todo va a haber muchísima actividad cultural por parte de nuestros artistas, la gente va a poder venir a ver el museo, va a poder escuchar una disertación en el auditorio. Es decir, Villa del Rosario está creciendo de manera, pero magnífica, están creciendo en el asfalto, iluminación, residuos, bueno, y la parte de la cultura también tenía que ayornarse ese cambio. Y esto creo que es un escalón que le da a la cultura y a la historia de nuestra ciudad algo mucho más macro y ayornando así el crecimiento de la ciudad. Se merecía Villa de Esto y esto te lo digo generando qué, un sábado, un domingo vos con tu familia quizás agarrabas el auto y te ibas a Córdoba. Hoy en día tenés una muy buena actividad aquí en Villa del Rosario porque se ha planificado todo el año ya con la cantidad de actividades que va a haber y podés disfrutar quizás un domingo de una tardecita cultural con algún grupo musical tomando mate acá sentado en el patio seco. De paso ver la muestra, que las muestras van a ser dinámicas, que van cambiando todo el año, la gente va aprendiendo muchísimo de la historia y la cultura de nuestra ciudad en unas muestras organizadas y abiertas, abiertas, porque el museo antes se abría de 7 a 1 de la tarde y hoy en día lo tenés abierto todo el día con personal capacitado para los distintos públicos. Yo estuve hace muy poquito en la capacitación al equipo en donde usaban el vocabulario para jardín de infantes y usaban el vocabulario para un turista que no es de la ciudad y cómo explicar dependiendo del contingente de gente que tengamos. Nos inauguramos el día jueves y el día viernes tenemos ya el primer grupo de 60 personas que ha pedido venir a visitar y ya lo hemos organizado. Eso creo que es un trabajo conjunto no solo del Poder Ejecutivo sino de la sociedad, de la sociedad, de estos jóvenes nuevos que tenemos también en la conducción del museo, que son tres jovencitos que se han preparado muy bien para esta tarea. La asamblea que venimos haciendo un año y medio, mes a mes, con un montón de actores sociales que han ido opinando de esto, de por qué el museo cerrado, que por qué las piezas, que por qué el nombre y gracias a esta asamblea fuimos dándole forma y a un concepto de museo totalmente nuevo que va a interactuar entre las obras que son antiquísimas con arte contemporáneo. En este momento tenemos la visita, van a compartir con la muestra local tres artistas de Córdoba de un nivel provincial increíble, van a estar exponiendo también. El ciudadano de Villarrozo tiene la posibilidad de no solo ver lo que ya estaba de una manera distinta, sino también mediar, que es la palabra que usan ahora, con muestras de otras artistas de la provincia o del país. Todas las obras del museo están conservadas porque tuvimos que hacer un inventario de estas obras, un inventario que fue un laburo, te juro que las chicas ya llevan un año y pudieron terminar hace 10 días. ¿Por qué? Porque nuestro museo todavía, en los años que tiene, no tiene un reconocimiento por parte del patrimonio de la provincia. No tenemos el título de museo. Es un museo para nuestra sociedad, pero legalmente patrimonio de la provincia tiene que certificar que esto es un museo. Se ha intentado, por lo que vimos en Córdoba, en la reunión con patrimonio, se han intentado dos veces hacer y no se cumplía con los requisitos, por lo tanto el patrimonio nunca lo aceptó, nunca lo certificó. La semana que viene tenemos la visita de Guillermo Alonso, que es el director de patrimonio de la provincia de Córdoba, en donde este inventario que hemos hecho de las obras ha sido minucioso para que él entienda qué tenemos y en qué estado están. Lamentablemente las obras están en un estado bastante deteriorado y hay que hacer un trabajo de restauración muy importante y es muy costoso. Pero para conseguir fondos para hacer eso, necesitamos que el patrimonio de la provincia certifique. Es como tener el DNI. Con el DNI vos podés hacer el trámite y pedir el subsidio para restauración, por ejemplo, o de inversión en el museo. El museo este por primera vez va a tener un depósito del museo. El depósito del museo es la parte más importante que puede tener un museo. ¿Por qué? Porque es donde la obra se conserva limpia, sana, en la temperatura ambientada a la cual se tiene que mantener. Tengo un ejemplo. Tenemos unos cuadros que son de una artista mujer que es de Pedro Ferreira, que está en un estado de deterioro avanzado, pero se van a empezar a restaurar ahora, que son de 1920. La tela es de 1920. Entonces, ese cuadro tiene que estar en un lugar en donde también vamos a comprar un equipamiento que se llama humificadores, que es un aparato que controla la temperatura ambiente para que ese cuadro se deje deteriorar, porque tiene mucho valor. Y si lo tenemos en un lugar común y corriente, o con las puertas abiertas de par en par y que entre el polvillo, el monóxido de carbono en los autos, eso se va deteriorando. Bueno, y hemos hecho un taller de restauración, un taller donde los especialistas van a venir y nuestro equipo va a capacitarse para restaurar las obras que tenemos y así poder conservar y cuidar lo mucho o poco que tengamos, pero que tiene un valor muy importante para la historia de nuestra ciudad. Bueno, mañana a las 20 horas están todos invitados aquí en la clase San Martín. Vamos a dar inauguración al Complejo Cultural Cebar, vamos a dar inauguración al museo, que va a tener un nombre que llama mucho la atención, que un hombre pedido por la asamblea, que fue el fundador de nuestro museo, va a llevar su nombre y apellido, que para nosotros eso es muy importante. La gente le ha pasado, por lo menos, al que ha entrado al museo, que se le pone la piel de gallina por de ver muchas cosas amontonadas, a ver pocas cosas bien acomodadas, limpias, y con una historia que contar, y con una temática que contar, creo que es muy importante. Mañana se inaugura la muestra del rancho a la basílica, es una muestra espiritual que cuenta desde la creencia de los aborígenes hasta la fundación de la ciudad con la incisión católica que ha tenido. Nuestra ciudad es una ciudad levítica y fundada por españoles, y digamos, por ende, el catolicismo es una de las religiones más fuertes que se tiene. Bueno, acá vamos a conocer la historia de la ciudad a través del espiritualismo. Y otra cosa que tiene nuevo y novedoso es un museo de participación, no solamente vas a ver, sino vas a participar en algunas actividades, en algunas salas, y eso también está muy bueno. Así que mañana a 20 horas, todo el mundo invitado, una muy buena inauguración, y a partir del viernes a las 8 de la mañana, hasta los domingos a las 21 horas, pueden venir a visitar la muestra y van a ver un montón de actividades del museo y de la cantidad de artistas locales que tiene Villa de Rosa. Gracias.